La construcción del nuevo Hospital del Sur iniciará el próximo mes. Este macroproyecto tendrá un costo mayor a los 6 millones de lempiras. Siempre algo que sabemos desde antes del 2009, 2011, 2012, 2021. Iris y Omara Castro sí cumple, definitivamente. El Hospital General del Sur es una realidad. El día de ayer fui testigo de honor, testigo garante, junto con el director del Hospital del Sur, doctor Carlos González, de la firma del contrato de la construcción del nuevo Hospital General del Sur. La empresa ganadora es la empresa CEFCO, una empresa china que ganó en base a todos los procedimientos de contrataciones del Estado. En este caso, quiero decirles que tuve en mis manos el contrato, lo pudimos ojear, revisamos las cláusulas. El inicio de la construcción está pactado para la segunda quincena de noviembre. Quiero decirles que la duración de la obra es de 500 días a días, en este caso, como tiempo máximo. Ellos son especialistas en construcción de hospitales. No es una empresa de maletín, una empresa recién creada, es una empresa con prestigio internacional. Yo doy fe y garantía de eso porque yo conocí algunos hospitales propiamente que ellos construyeron. Allá en China, principalmente, cuando estuve recibiendo mi taller de gestión hospitalaria y sistemas de salud. Quiero decirles que en este caso, pues, conocemos de la capacidad de ellos. Será un hospital del primer mundo, definitivamente. Allá estará ubicado el hospital del bloque médico quirúrgico y aquí será un hospital materno infantil. Quiero decirles que es diseño, construcción y también la implementación de todos los insumos y toda la logística y el equipo médico que llevará a ser un hospital de especialidades. Se espera que este nuevo hospital sea edificado en un tiempo prudencial según el contrato. El hospital contará con 140 camas, un aproximado de 140 camas destinado a pacientes que lo necesiten. También, pues, tendrá un albergue para pacientes. Sabemos que este hospital general del sur que conocemos actualmente tiene un albergue. Sin embargo, pues, es bastante limitado. Son para pocas personas. Se construyó con el apoyo de una cooperativa. Sin embargo, pues, ya este nuevo hospital contará este albergue propio del hospital, en este caso, de especialidades, para poder atender a esos pacientes, para poder albergar a esos pacientes de los familiares. Asimismo, pues, se tendrá cuatro quirófanos destinados para diferentes intervenciones quirúrgicas. También, pues, toda la planta baja será de consulta externa. Todas aquellas personas que la necesiten, pues, estarán todos estos cubículos habilitados. Y múltiples doctores, en este caso, pues, atendiendo este tipo de necesidades. También, pues, se construirá, licenciada, en un aproximado de 17 meses. Será el tiempo estimado de construcción. Y asimismo, pues, contará con su sala de rayos X y una estación propia para producir el oxígeno. Sabemos que, actualmente, aquí en el Hospital General del Sur, el que conocemos, pues, se compra el oxígeno. Sin embargo, pues, esta ya contará con su propia planta para producir el oxígeno de forma local. Estas son buenas noticias, licenciada, para la zona sur. Además, se espera contar con más médicos especialistas, ya que se trabajará en disminuir la carga al hospital escuela. Asimismo, se contará con todas las especialidades que tiene el Hospital General del Sur, actualmente. Y, pues, se vendrán a sumar otras nuevas especialidades que vendrían, pues, a suplir las necesidades que, actualmente, el Hospital General del Sur no cuenta. Una vez operando el nuevo Hospital del Sur en la zona de Balcanes, cerca de la Gran Terminal del Pacífico, el Betusto y actual sanatorio se convertirá en un hospital materno infantil. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.